Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecerles su presencia, a todos los medios de comunicación. En esta rueda de prensa nos acompaña y le damos la bienvenida a nuestro amigo, el amigo de Nuevo León y del PRI, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, nuestro amigo el licenciado Arturo Zamora. Bienvenido, secretario. Al próximo alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, porque vamos a ganar la elección que ayer se anuló. Bienvenido, Adrián. Al delegado de mi partido, Víctor Hugo Zelaya Zelaya. Gracias, delegado, por estar aquí. A Adrián de la Garza, secretaria general. Gracias, Lorena. Nos convocamos a esta conferencia de prensa porque queremos fijarnos en una postura oficial, tanto del Comité Directivo Estatal como del Comité Ejecutivo Nacional, y lo hará el secretario general Arturo Zamora. Respecto a la decisión determinada ya de ayer de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en anular la elección del primero de julio de este año. Queremos señalar que somos respetuosos de la autoridad electoral y que vamos gustosos a una elección que ganamos el primero de julio y que volveremos a ganar una vez que se terminen las fechas de la misma. No vamos a permitir que se engañe a la sociedad con las mañas y artimañas que utiliza Acción Nacional. En particular, Raúl Gracia, Felipe Jesús Cantú y el grupito de panistas que están acostumbrados a ganar las elecciones en los tribunales y no en los votos de los neoleoneses. Quiero dejar muy clara la postura. Respetamos a la autoridad federal electoral. Vamos a una nueva elección en base a una sentencia ejecutoria de nulidad, nulidad que pidimos nosotros desde un principio en los alegatos que presentamos ante el Tribunal Estatal Electoral y que ellos nunca lo solicitaron. Y no lo solicitaron porque sabían que no habían ganado la elección. Hay más de 90 paquetes electorales que nunca existieron, que nunca saben dónde están y que constan más de 30 mil votos en favor de nuestro partido. Yo agradezco mucho el apoyo de nuestro líder secretario general Arturo Zamora y le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Compartirles a ustedes que como ya tienen noticia y ya lo dieron a conocer, el día de ayer por la noche el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asumió la nulidad, declararon la nulidad de la elección celebrada en la capital de este estado tan importante de la República. Y lo determinó de esta manera porque encontraron ellos, de acuerdo a la demanda inicial que formuló el PRI, un cúmulo de irregularidades, bastantes omisiones que generaron incertidumbre sobre el resultado de la elección. Ante esta situación, el propio órgano electoral del máximo tribunal del país claramente argumenta sobre dónde hay 30 mil votos que no sabemos dónde quedaron. O sea, no se respetó la voluntad de los que votaron en esta elección, qué pasó y qué ocurrió con la cadena de custodia que no se respetó. En fin, una serie de omisiones y de irregularidades que se fueron acumulando y en esto, por supuesto, la ley electoral determina que cuando haya estas causales se pueda realizar una nueva elección. Vamos a una nueva elección, vamos a un nuevo proceso, pero ante esta situación también es importante fijar la postura del Comité Ejecutivo Nacional. Primero, que tiene el Comité Directivo Estatal, nuestro candidato Adrián de la Garza, todo el apoyo y el respaldo para ir a una elección extraordinaria, que seguramente será antes de que termine este año, de acuerdo a lo que establece la ley, son 60 días. Y en este orden de cosas tienen todo el respaldo, todo el apoyo. Esperamos que en su momento el Congreso del Estado tome una decisión que permita mantener el equilibrio social en la composición que se realice del Consejo Municipal, que la propia Constitución y que las leyes electorales determinan. Aspiramos como partido político siempre a que lo mejor sea para la sociedad, que lo mejor sea para los habitantes de Monterrey. Y en este orden de cosas nosotros, como partido político, lo único que queremos es que haya autoridades completamente imparciales en la composición que el próximo Congreso del Estado determine. También queremos decir y afirmar que quienes en un momento dado tratan de instrumentalizar a la opinión pública poniéndose como víctimas, no son las víctimas, son los victimarios. Son quienes propiciaron este estado de cosas. Son quienes promovieron irregularidades y son ellos los de Acción Nacional que cuando una resolución del Tribunal Electoral les favorece, lo celebran y no reconocen ellos que esta resolución es una resolución completamente justa y apegada a derecho. Nosotros como partido político siempre respetamos las resoluciones de los tribunales electorales. Ellos no respetan las decisiones de los tribunales electorales cuando no les favorecen. Y se tiran, por supuesto, al piso para ver si la opinión pública los levanta. Pero sabemos muy bien que tienen doble moral, que siempre tienen doble cara y que la opinión pública no les va a favorecer. Vamos a una nueva contienda electoral. Vamos a una contienda electoral en la que estaremos nosotros tutelando indiscutiblemente los intereses esenciales de la población. Tenemos candidato, van a ser los mismos candidatos con las mismas planillas en todos los partidos políticos, pero tenemos un candidato preparado que es profesionista, hombre de familia, un hombre que tiene varios posgrados, que tanto tiene experiencia administrativa en diferentes ámbitos del poder público como también la experiencia sobre el manejo de órganos colegiados como es el ayuntamiento. Él dio muestras de disciplina financiera en el ayuntamiento, dio muestras de orden, de conducción y de mantener, por supuesto, las garantías, las libertades de la población aquí en esta capital y por supuesto que esta es la mejor carta de presentación que nosotros tenemos de quien va a ser nuestro candidato, que como ya ganó la elección del primero de julio, porque de origen esa elección la ganamos, esa elección de acuerdo a lo que determinaron las autoridades, se ganó, de nueva cuenta vamos a ganar la elección. Tenemos certeza de que hemos ganado esta elección, pero también tenemos claridad que no nos vamos a confiar. Y por otro lado, finalmente de nuestra parte debemos decir claramente que el cúmulo de irregularidades están allí plasmadas en la resolución. Gran parte de estas fallas, de estas irregularidades, se generaron en el órgano electoral y local y como nosotros como partido político estamos valorando internamente la posibilidad de pedir al INE que ejerza la facultad de atracción de esta elección. ¿Por qué? Queremos que haya garantías, garantías para la sociedad en general, garantías para lo que representa la gobernabilidad de la capital de un Estado tan importante de la República y en este orden de cosas estaremos nosotros en los siguientes días valorando precisamente esta posibilidad que nos concede la ley a los partidos políticos de que se ejerza la facultad de atracción. En este, si me lo permiten, le concedemos ya el uso de la palabra a nuestro amigo Adrián de la Garza para que nos dé la opinión que tiene al respecto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues creo que tanto mi presidente del partido como mi secretario general del partido también a nivel nacional han tocado los puntos torales. Recalcar lo que he venido diciendo yo desde el primero de julio. El primero de julio ya señalábamos todas las irregularidades que se presentaron, todas las artimañas y mañas que utilizaron para tratar de robarse la elección. La resolución que se da el día de ayer no debe de causar sorpresa. No debe de causar sorpresa porque lo señalábamos desde los primeros minutos que terminó la contienda electoral del primero de julio. Ya decíamos, si ustedes revisan nuestras declaraciones, señalábamos todos estos cúmulos de irregularidades entre las principales, que se robaron 90 casillas, que se robaron 90 paquetes electorales, lo que nunca había sucedido en la historia de Monterrey, en la historia de Nuevo León, y quizá en la historia de México nunca se habían perdido tanto número de casillas. Y ese robo fue un robo sistemático, no fue un robo casual, no fue una falta que haya sido obra de la casualidad. Fue un robo sistemático porque, como bien lo señalaba nuestro presidente Pedro Pablo, estas casillas o estos paquetes electorales corresponden a secciones donde tradicionalmente las gana nuestro partido. Lo hicieron, ¿para qué? Para generar una condición de desequilibrio de la elección en perjuicio del Partido Revolucionario Nacional y también de los otros candidatos. Casualmente, todas estas irregularidades que señalamos desde el principio, ni una beneficia a ningún otro candidato, mucho menos a mí. Todas beneficiaban al Partido Acción Nacional al candidato Felipe de Jesús Cantú. Entonces, fue un trabajo sistemático para tratar de manipular la elección y para tratar de robarse y llevarse una elección que no les correspondía. Lo que sucedió el día de ayer es una resolución que consideramos está apegada a lo que señalábamos ya desde el principio. Y yo quisiera recalcar que no nada más lo señalamos nosotros, lo señalaron también los candidatos de otros partidos políticos y ustedes dieron cuenta de los señalamientos que hicieron algunos candidatos. Entonces, vamos a esta nueva elección. vamos a ver, obviamente, como lo decía nuestro Secretario General, las condiciones en las que se va a llevar a cabo. ¿Para qué? Para garantizar una elección certera, una elección limpia, transparente, como se la merecen todos los ciudadanos de Monterrey. Y vamos a estar muy atentos de toda esta situación que generó en la pasada elección para que no se vuelva a presentar y para que no vuelvan a tratar de manipular la elección. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Tengo alguna pregunta?